Hola chicos, chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí como siempre. Muchísimas gracias por venir a verme, por dedicarme un momento de vuestro tiempo. Y gracias también a esos suscriptores, gracias a la gente que me deja comentarios, que me deja likes. Muchísimas gracias por todas esas muestras de apoyo que me dais siempre. Sois encantadores, estoy muy contenta con vosotros, ¿vale? Pues bueno, vamos a hacer hoy un oráculo interactivo y va a ser un poquito diferente a lo que hacemos de normal. Va a ser especial. ¿Por qué? Porque va a ser un oráculo interactivo para esta semana, ¿ok? Que os valdrá desde el lunes hasta el lunes que viene, en el que tendréis uno nuevo. Y además también es especial porque tendremos una tirada que no es habitual. Ya sabéis que yo siempre coloco las cartas 1, 2, 3, 4, 5, tal, 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 tal. Pero en este caso voy a hacer una tirada que se llama el árbol de Gaia. Es una tirada que solo se puede hacer con algunos oráculos, como es este caso. Es una tirada que nos da mucha información a corto plazo y como queremos saber lo que va a pasar la semana, pues nos viene muy bien. Además es una tirada que es muy grande y muy vistosa y espero que me quepa en la mesa. Venga, igualmente como siempre, ya sabéis, opción 1, opción 2, opción 3, nos concentramos mucho, concentrados, concentrados, elegimos una y esa es nuestra tirada. Vamos a por ello. Sabéis que siempre, de normal, hay una lectura de runas después, pero en este caso, como la tirada es tan abierta y tan completa, nos quedaremos con lo que nos diga el oráculo con su tirada, ¿ok? Pues vamos para allá. Pues opción 1, vamos contigo. Igualmente, os iré explicando la tirada poco a poco, ya que es algo nuevo, quiero que también entendáis cómo voy a leeros las cartas y cómo funciona la tirada en general, ¿vale? Espero que os guste. Vamos allá. Esta carta representa el tronco, el tronco del árbol de Gaia. ¿Quién es el tronco? El tronco eres tú. Esta carta representa cómo vas a estar esta semana. En este caso, vas a estar súper creativa, vas a estar muy inspirada, vas a tener la cabeza llena de ideas, llena de proyectos, llena de ilusiones. Vas a ser la persona que tenga más ilusión y más proyectos y más ideas del mundo. Alguien muy creativo y alguien muy inspirado, ¿vale? Esta es la que representa la primera rama. Cómo va a estar el humor, cómo va a estar el entorno. Y va a ser un entorno muy positivo, ¿vale? Va a ser un entorno que comparta tus ideas, tus pensamientos y con los que puedas compartir esta creatividad que va a caracterizarte esta semana. Vas a poder hablar con ellos de tus proyectos, vas a poder pedirles consejo, apoyo, ellos te van a ayudar y tendrás un ambiente muy positivo. Esta es otra de las ramas y esta rama que representa tus fortalezas. Vas a ser fuerte y vas a ser productiva. Vas a querer que estas ideas que tienes y esta creatividad se lleven a término. Vas a estar muy movida. Vas a tener una fuerza arrolladora que va a cubrir toda la semana, ¿vale? Vas a tener una semana muy fuerte y muy energética. Puede ser que en las tres tiradas veáis que estáis muy energéticas y es debido, ya sabéis, al eclipse de luna. Que nos está haciendo tener una energía muy potente a todos. Así que, pero en tu caso es particularmente potente. Vas a estar... Que te sobra energía, que te sale por los poros. Así que inviértela en todos estos proyectos que vas a tener en la cabeza. Y todo esto viene a un presente en el que te sentirás conectada con las personas que han estado a tu alrededor, con las que has compartido tu apoyo, con las que has tenido un... Compartir ideas, hablar de proyectos, con esas personas que te importan. Te sientes conectada a ellas, conectada a alguien importante para ti, con el que quieres hablar, con el que quieres empezar algo nuevo. Vas a sentirte muy unida a toda esta gente que te importa, a todas las personas que te importan y con la que te sientes... Ya te digo, vinculada con la que sientes que puedes hablar, con la que sientes que ellos saben cómo te encuentras, que les importas. Vas a estar como en una especie de red en la que tú vas a ser el centro y vas a estar siempre con todos, hablando, comunicándote, siendo muy abierta, llena de energía... Así que, te espera un buen presente. Estas tres ramas son tres posibles acciones que ocurrirán esta semana. Esta es la primera opción, que habla del conocimiento. Puede ser que intentes que alguno de los proyectos que tienes te falte algún tipo de formación para llevarlo a cabo. Y estés buscando esa formación, que busques el apoyo, si no es la formación, el apoyo de alguien para realizar los proyectos a cabo. Esta otra nos habla de las cosas que necesitamos y de las cosas que son necesarias. Ya sabéis que muchas veces decimos, ay, es que eso lo necesito, pero ¿es necesario de verdad? No. Tendrás que saber distinguir entre las cosas que son necesarias y las cosas que tú crees que necesitas. Ejemplo, esos zapatos no los necesitas. Comer lo necesitas. Pues es algo así, ¿vale? Yo sé que es un ejemplo muy de andar por casa, pero es para que me entiendas. Lo que es necesario y lo que necesitas son dos cosas muy diferentes. A la hora de hacer la lista, a la hora de hacer la balanza, piensa en las cosas que necesitas y en las cosas que son necesarias. Y por último, vas a querer saberlo todo, vas a querer tener conocimiento, vas a querer que la gente te hable de forma honesta y sincera. Y tú vas a ser muy honesta y muy sincera, pero sobre todo vas a querer que la gente lo sea igualmente contigo. Porque quieres que todo este halo de conectividad, este halo en el que te sientes unida a la gente, sea positivo. Entonces quieres que la gente tenga ese tipo de carácter positivo en el que no te ocultan nada y son de verdad. Por eso quieres que ellos sean honestos igual que tú lo estás haciendo con ellos. Y esta carta nos habla del final de la semana en el que encontrarás respuestas a preguntas que tú tenías. Puede que tengas alguna duda sobre qué pasará, qué me espera en este trabajo, qué me espera con esta persona. Será el final de semana cuando tú encuentres esas respuestas a esas preguntas. Así que tendrás que darle un poquito de tiempo a las respuestas, pero vendrán y no serán malas respuestas. Te ayudarán a estar mucho más clara, a estar mucho más ligera y sentirás que te has quitado un peso de encima realmente. Esto nos habla de alguien del pasado, de alguien del presente y de tus pensamientos. Alguien del pasado que volverás a ver para tener una conversación sobre cosas del pasado. Te encontrarás con alguien de tu pasado en el que tendrás una conversación. Querráis retomar de alguna forma momentos que tuvisteis que fueron especiales y que te agradan. Alguien del presente que siente que eres la persona que le da fuerza. Si no tienes a alguien como una pareja, puede ser algún amigo, pero siente que eres su fuerza, que le demuestras tu lealtad constantemente. Que eres valor y fuerza para él o para ella. Ya te digo, no es necesario que sea una persona en el ámbito sentimental. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, pero igualmente es una persona que siente tu apoyo y que lo valora. Y realmente le haces muy feliz y le ayudas mucho. Así que sigue así porque esta persona de verdad que te valora mucho. Y en tus pensamientos vas a ser una persona que a pesar de todo este torrente de energía que tienes, vas a ser paciente y vas a pensar las cosas muy fríamente antes de ponerte en marcha. ¿Vale? Antes de ponerte en marcha vas a pensar las cosas con calma, con claridad. Vas a decir, un momento, por favor, necesito pensar tranquilamente esto. Y esta carta es la del futuro más lejano. Esta carta nos habla de lo que debemos esperar para la semana que viene. No es una predicción como esta, es un que puedes esperar para la semana que viene. Y es una carta que nos avisa de algo. Nos dice, estate alerta, estate vigilante, porque puede ser que vengan momentos mucho más movidos la semana que viene. Así que, opción 1, estate con un ojo pendiente, porque vienen momentos muy, muy, muy movidos para ti. Vienen peligros, vienen dificultades. Así que la semana que viene estate muy pendiente. Coge toda esta energía que tienes ahora y haz todo lo posible con ella, porque la semana que viene tendrás que estar muy a la defensiva. Y opción 1, esta es tu tirada, cielo. A ver la opción 2, ¿cómo le voy a la opción 2? Vamos a ponerlo un poquito más así. Pues empezamos, opción 2, ¿cómo te vas a sentir? Opción 2, tienes que ser consciente de las cosas que puedes y no puedes hacer. No te sobreesfuerces, no lo lleves al extremo. Opción 2, tienes mucho potencial y muchas cosas que puedes hacer, pero también hay cosas que no puedes hacer. Y un sobreesfuerzo no te va a venir bien, ¿ok? Es una carta de aviso, es una carta que nos dice hay que saber dónde están nuestros límites. ¿Cómo está tu entorno? Verás que te estás empezando a dar cuenta de que hay ciertas personas que tienen una doble cara y te vas a dar cuenta de que tu entorno no era tan bonito como tú pensabas que era. Pero esto no significa que sea algo negativo, sino que te estás dando cuenta de la verdad y puedes encararla y puedes afrontarla de cara. No es necesariamente algo malo, ¿vale? Es algo que nos sirve para avanzar. Nuestras fortalezas. Nuestra fortaleza, en este caso, tu fortaleza, opción 2, es tu vínculo. ¿Cómo sabes cuáles son los amigos que no van de cara, pero sabes cuáles son tus verdaderos amigos? Y esos verdaderos amigos tienen un vínculo contigo. Te apoyan, te quieren, eres importante. Ese vínculo para ellos es muy, muy, muy importante. No pierdas el vínculo, ¿vale? Esa es tu auténtica fortaleza. Cómo de fuerte eres junto con ellos. ¿Y qué nos dice el presente al que nos lleva esto? Nos habla de una búsqueda, de tu destino, de saber que tienes el destino controlado. Buscas conocer lo que te va a pasar de antemano y poder afrontarlo con fuerza. Estás desilusionada porque sabes que ha habido gente que te ha fallado. Entonces ahora estás buscando algo que sea inamovible, que sea rotundo, que sea como una roca que cae y pa, y ya esto es así y punto. Y eso es lo que te va a caracterizar para ti toda esta semana. Toda esta semana va a estar caracterizada por tu búsqueda de algo que sea inamovible, de algo que sea la verdad absoluta, cierta y verdadera. ¿Vale? ¿Y qué puede pasar esta semana? Vamos a ver. Las tres ramas de las acciones. Vas a estar quieta, vas a estar parada, vas a estar observando todo lo que hay a tu alrededor. Ya estás un poco que no te fías un poco de la gente que has descubierto que eran un poco falsos. Y entonces vas a estar en silencio, no vas a tomar cartas en el asunto, no los vas a enfrentar, simplemente vas a alejarte y esperar en silencio a que ellos actúen. También se caracterizará tu semana por dejar que las emociones fluyan, dejarás que los sentimientos salgan y no serán unos sentimientos bonitos. Estarás triste porque has perdido gente que tú considerabas importante para ti. Amigos, pareja, posible relación, alguien que te ha mentido y que tú ya vas a cortar lazos con esa persona y dejarás que tus sentimientos fluyan. Y también buscarás cuidar de ti. Buscarás cuidar de ti, buscarás protegerte, buscarás sentirte a salvo y segura, algo que es perfectamente lógico y normal porque te sientes traicionada. Y ahora vas a estar en un periodo en el que te vas a centrar en ti misma, en tus sentimientos y en cuidar de ti. El final de la semana nos habla de saber a dónde perteneces. Es cierto que alguien te ha traicionado, es cierto que alguien te ha jugado, es cierto que alguien ha tenido dos caras, pero tú también tienes buenos amigos y un buen vínculo y perteneces a esa familia, a esa familia elegida por ti, a esos amigos, a esa familia real, perteneces a esa zona y no se te va a olvidar, pero primero vas a necesitar curarte de esta decepción que has tenido como es totalmente lógico. El pasado va a ser algo que no te marque particularmente esta semana, pero sí que te recuerde que no es la primera vez que te traicionan. Lo que pasa es que tú esto te ayudará a pensar si fui capaz de afrontarlo en el pasado, voy a ser capaz de afrontarlo ahora. Es una opción muy positiva de cara a esta traición de alguien querido. En el presente vas a quitarte todo tipo de culpa, de excusa, de es que yo no soy válida y por eso me la han jugado, es que yo no lo he visto venir. Eso te lo vas a quitar de encima. Al principio te vas a sentir triste y vas a pensar ¡Ostras! ¿Cómo no lo vi venir? Que esta persona me la estaba jugando. Pero vas a saber en todo momento que la culpa no es tuya, que tú no tienes ningún tipo de carga en esto. La culpa es de esa persona que te ha traicionado, pero no tuya. Y eso es algo que vas a ver, vas a saber y vas a conocer. ¿Vale? Y aquí habla de tus pensamientos y de tus sentimientos. ¿Cómo quieres que la gente te apoye? ¿Cómo quieres que alguna persona en particular porque me habla de pareja o de un buen amigo o de alguien muy importante para ti te apoye? ¿Cómo quieres ser apoyado o apoyada por esa persona? ¿Y cómo lo necesitas? ¿Vale? Necesitas un poco de apoyo porque te sientes traicionado. Y ahora, ¿qué te esperan de cara a la próxima semana? Insisto, no es una predicción como tal, es un aviso de las cartas. Pues mira, la próxima semana vas a ser muy querida. Vas a ser muy querida o querido. Vas a sentir que estás acompañada, vas a sentir que alguien te quiere sin reservas y que alguien te está apoyando mucho y eso te va a hacer realmente feliz. Así que me alegro mucho por ti Opción 2 porque realmente vas a pasar una semana un poco movida con este tema de las personas falsas. Así que me alegro de que la semana que viene te espere algo mucho más agradable, más amor, más comprensión y que te sientas más querida. Puede que te sientas querida por esta persona que esperabas que te apoyara y que te comprendiera. Es muy probable porque justo es el futuro y ya la semana que viene. Entonces tanto estas tres cartas me dan la impresión de que tienes alguien en mente que quieres que te apoye que quieres que cuide de ti ante estas personas falsas y me da que esa persona lo va a hacer. Así que piénsalo así en cara a la semana de forma más positiva aunque sabes que te han traicionado en cara a la semana de forma más positiva pensando que hay mucha gente a la que le importas que tienes un vínculo muy grande con mucha gente. Ok, opción 2 y ahora vamos con la opción número 3 A ver, opción número 3 concentración vamos allá y ahora vamos allá Opción 3 Comenzamos ¿Cómo te vas a sentir tú? Estás en un momento en el que ya de por sí estás baja, estás triste, te sientes a oscuras No tengas miedo de afrontar este momento Momentos así nos ayudan a crecer y nos ayudan a mejorar Acéptalo como un periodo de tiempo que vas a tener que pasar hasta mejorar Intenta sacar toda la enseñanza posible de este periodo de tiempo en la oscuridad De este periodo de tiempo de reflexión y de tristeza para evolucionar y convertirte en una mejor persona ¿Cómo va a estar el humor? Vas a sentir que tú vas de cara con todo el mundo Y que todo el mundo empieza a ir de cara contigo Que te has librado de gente que no te gustaba y ahora sientes que la gente va de cara Que no hay malicia en esa gente Lo que pasa es que tú no estás de humor Tú estás en este periodo de tristeza y no estás de humor para nada Pero sabes que la gente te da consejos y te dicen las cosas sin ningún tipo de maldad Sin ningún tipo de mal rollo, sin pensar mal de ti, sin querer ponerte la zancadilla No, te están siendo sinceros, te están diciendo las cosas por tu bien Te están dando consejos por tu bien y tú lo sabes Fuerza que vas a tener La fuerza que vas a tener es aceptarte a ti misma Aceptar esa parte intuitiva, positiva Aceptar esa parte sentimental propia que tienes Y no tenerle miedo No tener miedo a esa parte más emocional, más sentimental No le temas Es una parte igualmente positiva Es una parte que te aporta una gran cantidad de paz emocional Que es lo que veo que necesitas Necesitas paz emocional, necesitas un momento de calma Necesitas poder respirar tranquila Sabiendo que toda esta tristeza o todo este mal rollo que tienes alrededor va a pasar En el presente veo que estás centrada en las cosas que tienes que hacer Eres una máquina que funciona Eres una máquina que funciona Y estás funcionando todo lo posible Veo que tienes una semana que te espera de trabajo Te espera de trabajo duro De estar centrada en esos trabajos De estar centrada en las cosas que tienes que hacer Y de hacerlas No vas a dejar nada para mañana No vas a estar en esa semana de vagancia De ay no, ya lo haré No, no, no Vas a estar súper centrada, focalizada con la mente Claramente clara en las actitudes y en las acciones que vas a hacer Y esto es algo realmente lo considero muy positivo Porque centrarte así en los trabajos te ayudará a sacarlos muy bien hacia adelante ¿Y qué vas a hacer esta semana? Vas a aceptar que a pesar de tener un periodo tan sentimental como el que estás teniendo ahora Eres alguien fuerte, eres alguien que ha salido adelante por su propia fuerza Usando todo lo que ha tenido Arremangándose y diciendo Yo aquí salgo para adelante porque soy yo Y puedo hacerlo Y vas a sentir que puedes hacerlo Que ya lo has hecho antes Y que no vas a perder ante esta situación de tristeza o de bajón Esa no eres tú Esa eres la tú de ahora Pero no vas a ser la tú de siempre Y eso es algo que te va a ayudar a salir de este periodo de oscuridad No vas a tener miedo a hacer cosas nuevas Vas a querer explorar cosas nuevas Vas a querer explorar cosas que te llamen la atención Pero que nunca habías hecho porque no pensabas que fueran a casar contigo A cuadrar con tu cabeza o con tus ideales Pero ahora estás en un periodo en el que quieres salir de estos momentos Así que vas a probarlo todo Vas a hacer cosas que te llamen la atención Vas a explorar Vas a explorar lo que antes no conocías Y es posible que incluso pienses en hacer un pequeño viaje O en moverte o desplazarte Pues lo típico Me voy al pueblo, me voy a este sitio, me voy a este tal ¿Vale? Vas a pensar en un pequeño desplazamiento Para librarte de toda esa oscuridad Para despejarte Para que te dé el aire fresco en la cara Y a ver si encaras la situación de una forma más positiva Y a final de semana Es posible que hagas algún tipo de ritual Es posible que usando el poder del eclipse que está al caer Que es el viernes Es posible que eso te ayude Que uses el ritual para hacer una limpieza Quitarte los malos rollos Y eso te ayudará muchísimo Serás tú quien la haga Será de tu mano Acuérdate Estás centrada Estás focalizada Y esto es muy positivo De cara a hacer rituales ¿Vale? Serás tú quien haga algo Una limpieza Un tal Pero la magia está presente en tu tirada ¿Ok? Sé que ha sido muy duro Sé que veo que has hecho sacrificios en el pasado En estos meses pasados Has sacrificado cosas que te llamaban Cosas que querías hacer Y esto es algo que tienes Clavado como un puñal en ti Haber renunciado a X cosas Y ves que ahora Ese renunciar No ha servido de nada No te preocupes Todas las acciones que llevamos Nos conducen por nuestro camino No es un He renunciado a lo que quería en este momento para nada No Has renunciado porque algo vendrá Tú no te preocupes En el presente Alguien te ayudará A salir de este apuro Y entenderás Que todo esto Era una lección de vida Como muchas que has tenido Como muchas que has pasado Era una lección de vida Que te ayudará Esta semana Alguien te ayudará A entender esa lección de vida Te la explicará Te dirá Oye, esto está pasando Con conciencia No está pasando porque sí Y esa persona te hará Sentir que vuelves a la luz Y en tus pensamientos Tienes esa idea De guardar tu amor En una cápsula Solo para si alguien Muy muy especial Demuestra Su ser merecedor De ese afecto Porque te sientes Muy dolida Por lo que ha sucedido ¿Vale? En tu pensamiento No quieres Amar a cualquiera Y tú ya no quieres Abrirte al amor Tú ahora mismo Estás pensando Precisamente En todo lo contrario En cerrarte En enclaustrarte En ese En esa burbuja De yo ya O me demuestras Mucho, mucho, mucho Quién eres Y mucho, mucho, mucho Cómo eres O yo ya no te voy a dar La posibilidad Y de qué me habla La semana que viene Qué podemos ver De cara a la semana que viene Qué se atisba aquí De cara a la semana que viene Que estés pendiente De las señales Hay señales Que se te van a acercar Vas a ver Cambios positivos Vas a ver Que te vienen Cosas nuevas No te cierres Porque estés En esta espiral A oscuras No te cierres Porque tengas Un mal momento Ahora Vienen señales nuevas La semana que viene Estás pendiente De ellas Corazón Pues hasta aquí La opción Número 3 Que espero que te haya sido Muy útil Y que espero que te haya gustado Mucho, mucho, mucho Mucho Os recuerdo A todos Y a todas Que podéis comunicaros Conmigo A través de mi email Eloráculo De silvana Arroba Gmail Punto com Y también por Instagram Arroba Silvana Oráculo Donde cada día Cuelgo predicciones Donde podréis ver vídeos En directo También podréis pedirme Ay pues quiero que hagas Oráculos semanales Pero del amor Oráculos semanales Del trabajo Ya sabéis que yo siempre Estoy abierta A todas estas nuevas ideas Para que tengáis El contenido Que más os gusta Para que me veáis Y para que estéis aquí Conmigo Os espero en mis próximos vídeos Un abrazo Muy muy fuerte Amén Amén ¡Gracias!